Hola relajados, sean bienvenidos a otro nuevo video, les trago la reacción del capítulo 2 de Tokidoki, vosotros rusia go, bueno, realmente seguimos viendo a nuestra rusa, pues ahí mostrando sus sentimientos al prota hablando ruso, a pesar que ella no sabe que el prota pues si la entiende, ¿no? Cuando nos pasaba vergonza bien, cabrón, ¿no? También vimos que de pequeño el prota tenía una amiga que hablaba ruso, yo pensaba anteriormente que era Aria, pero no lo creo, porque ahí pues hablaban los dos rusos, y Aria pues actualmente no sabe que el prota pues también puede hablar ruso, por lo cual debe ser otro personaje, o puede pasar algo, pero bueno, no sé, güey, que con qué mamada nos pudiera salir, ¿no? Que a lo mejor diga alguien que ya no se acuerda de que el prota puede salvar ruso, ¿no? Idealmente si era ella, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a ver qué tal este capítulo, si les gusta esta reacción, no olviden poner su relajado like, suscríbanse y compartan el video para que lleguen mal relajados, también no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos, ahora sí, relajados, vamos con la reacción. Bueno, y estos que son amigos de la infancia, ¿no? Que la mente para el seno en manos, pero bueno. Jajajaja, te voy. Estaría la cero silla. A pesar de que no lo voy a hacer tanto, ¿no? Que desgracia. Así que es muchas cosas, ¿eh? ¿Ese no sería el monópolis? ¿Quien? Gracias por ver el video 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 Si... Yo... 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 15.000 yenes solo no mames está ahí pero no no miras que ella lo está acosando o porque se los encontró de repente yo supongo que los encontró de repente si no la cosa que le estuviera acosando ay no mames jajajajaja como que no es muy buena mintiendo a lo mejor digan que son hermanos así se tranquiliza esta diagüe jajajaja culipón suave no yo soy mexicano no sé si lo soportaría ese picante super picante cuando va a ir bueno hasta el local se nota que va a ser muy picante la cosa los ojos que pone no mames todos los platos llevan ese nombre no sé si hay personas la oficina de sangre what es un rame con sopa es que con el nombre se siente que va a estar muy picante infierno infinito duerme la boca es la más tranquila se exponen porque el presidente que a pesar sea el más tranquilo pues les va a picar creo que es como usualmente se viste de esa manera cuando está con su hermano ah no mames que pedo entonces se queda viendo no mames como está llamando pero A la verga A su vez Solo ves y Y se nota que va a picar Esos son chiles, creo, ¿no? Bueno, confirmamos de pico Bueno, Cusi, la hermana Todo, tránquese Estoy llorando, a ver, pobre Lo malo que Sabe todo lo que dice, güey Pero es que no puede ser algo No mames, la hermana, güey Qué pedo, güey Pues obvio, güey No mames, güey No, Alia, no No No, güey Bueno, eso para mí No fue una gotita Pobre, ah, dígame, güey Pobre, ah, dígame, güey Jajaja 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 Bueno, con un helado se puede quitar, eh Bueno, con un helado se puede quitar, eh Eso sí se pidió tres bolas No, yo creo que no tiene mu para que por allá el consejo se llegaría a unir para que por allá el consejo se llegue a unir para que por allá el consejo se llegue a unir para que por allá el consejo se llegue a unir para que por allá el consejo se llegue a unir Sino la acción He balto la cara No sueles pereza Ah la verdad También le costó decir eso A ver es que está acostumbrado sería muy buena idea que dijera que es su hermana o que si no así que poniéndose algo esto ya se volvió me encanta mucho de los elogios oh no bueno ya está tiene no se preguntan de por qué se están llenando dos juntos una cualquiera es que bueno para dejar mucho ahora ya se dio cuenta me salió muy honesto ayer es un amor y sus reacciones que pone son una cagada lo que sí es que tuvo muchos elogios por parte de Kuse un avance pero bueno lo que sí que el próximo año que vaya a pasar con ayer y la hermana de Kuse quien se va a quedar como presidenta va a ser una gran guerra bueno que ya cuando sepa que es la hermana de Kuse a lo mejor se tranquiliza más las cosas o quien sabe pero bueno relajados si gustan también unirse a la plataforma molada donde hacemos directos de lunes a viernes son totalmente bienvenidos y si gustan también unirse a nuestro grupo de Discord abajito en la descripción es delincuencia mucho relajado nos vemos hasta la próxima bye bye